¿Y una corbata? Una corbata le regalé el año pasado y todavía no se la ha puesto. ¿Y un par de zapatos? ¿Zapatos? ¿Cuándo le has visto usar zapatos? Sí, la verdad es que no es muy de vestir. ¿Y si le regalas café? Es que es muy poco original. Además, Trolly tiene todos los armarios de la cocina llenos de todos los tipos de café que existen. Bueno, pues el café que le guste más. Es que es café. Ah, ¿y un viaje de vacaciones a la playa? Recién volvimos de Tropicubo hace unos días. Jope, si es que ya le has regalado todo lo que se puede regalar. A ver, tiba, céntrate que te está durmiendo. Es que llevamos aquí todos los días, Trolly. Piensa algo que le haya gustado a Mike últimamente. Algún juguete que haya visto, alguna comida que te haya dicho que le guste, no sé. Es que ya no sé, no se me ocurre nada. ¿Y un diamantito? Pero si tiene no sé cuántos cofres llenos ya. Pues sí, es verdad. Es que le he regalado ya de todo. Me imagino. Ser original después de tres años es totalmente imposible. Tú no te des por vencido. Seguro que encuentras la manera de sorprenderle. Trolly, espera un momento. Ahora vuelvo. ¿Tú qué haces aquí? ¿Qué voy a hacer? Acompañando a Mike a comprar su regalo de San Valentín para Trolly. Yo igual, pero con Trolly no. ¿Y cómo va? Pues mal. No se decide. Mike tampoco. Dice que ya le ha regalado de todo. Es que tiene que ser muy complicado. ¿Qué le regalas a alguien con quien has compartido tres años de tu vida? Uf, es que tres años. Sí. Además que Mike utiliza el calendario perruno. Y cada dos meses vuelve a ser su cumple. Navidades, Pascuas, Halloween... Ya, y como Mike celebra todas las fechas, ya ni saben qué regalarse en un día tan especial como el de hoy. Bueno, vuelve con Mike e iros a buscar un regalo a otra zona. Cambiar de planta, ¿eh? Que no se pueden ver. Yo lo intento, pero no se acerquen a la sección de pasteles por si acaso, ¿ok? Ya sabes que Mike se mueve por el estómago. Gracias. Estoy seguro de que has acertado, Trolli. Eso espero. Seguro que has acertado, Mike. Eso espero. Mike, ¿qué haces aquí? ¿Y vosotros qué hacéis aquí? Yo vine a acompañar a Timba a comprarme una almohada. Mira, la verdad es que yo vine a comprarte un regalo. Que espero que esté a la altura de todo lo que me has dado durante todos estos años, perrunos. Y me ha costado elegirlo. Pues yo también vine a lo mismo, Mike. Y también me ha costado. Es que son muchos años. Tres. Que se dice pronto. Veinticinco años, perrunos. Pero ¿sabes una cosa, Mike? Ya sé lo que quiero que me regales este San Valentín. ¿El qué? Otros tres años siendo mi mascotito. Eso está hecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!